Estatua de Ptolomeo I, hacia el 300 a.C., basalto negro. Esta estatua, supuestamente hallada en el recubrimiento de un pozo, probablemente representa a Ptolomeo I, con su autoridad real y divina expresada mediante el tocado Némes y el Uraeus. Ptolomeo I era un veterano de las campañas de Alejandro Magno en Oriente, que tras la muerte de Alejandro participó en un prolongado conflicto con los demás sucesores para dividir el imperio. Ptolomeo ocupó el cargo de Sátrapa, gobernador provincial de Egipto, a la muerte de Alejandro. En el 305 a.C. asumió el título de faraón, fundando de este modo la dinastía tolemaica.